¡Suscríbete al canal! ¡Para Belgrano de Córdoba! Atención que va Turusa al primero, atención con Vázquez El centro que va, chiqui que no puede, viene en penal, ¿hubo mano? Fue mano Rodó Me parece que sí ¡Fue mano Román! ¡Cobró, cobró, cobró, cobró! ¡Señoras y señores! ¡Dramático momento millonario y penal para Belgrano! ¡Penal para Belgrano, Mar Capitana! Para mí una clara mano, bien mal y atento ¡Hay penal para el conjunto córdobés! La protesta natural de los de River, ahí llega la pelota, a ver ¿Está ahí? ¡Hay manos! ¡Claro! 11 pasos a la gloria, la orden de Pitana, allí va Belgrano que quiere ser de primera ¡Se adelanta Manzanelli al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano de Córdoba! ¡Campión arco va uno a César Manzanelli, dice que a los 25 minutos Belgrano quiere ser de primera! ¡Belgrano le está ganando a River por 1 a 0, Manzanelli, el autor del gol! ¡Claro Hilaria espera Turus, el capitán también se suma! ¡El Chiqui Pérez también espera Franco Damián Vázquez Belgrano quiere el segundo! ¡Gol de Belgrano! ¡Gol! ¡Ah, el picante! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano! A los 4 minutos y medio, la peinó Lolo, parecía que se había metido Un desvío en el camino del picante ¡El picante se llama César Manuel Pereira! ¡Belgrano quiere ser de primera! ¡Belgrano le está ganando a River, Belgrano 2! ¡River 0! ¡Pereira el autor del gol! Ha corrido incansablemente en cualquier movimiento Y más en estos de pelota detenida ¡Allí está el picante Pereira! ¡Más que es! ¡Che, entró gente de River, eh! ¡Eltró gente de River, es una locura! ¡Eltró gente de River, pero se tiene que parar el juego, capitana! ¡Uh, pero esto hace tiempo no lo veo! ¡Le pegaron a Gran una patada! ¡No, no! ¡Le pegaron a Gran una patada! ¡Sí, sí, sí! ¡Se están metiendo todos! ¡Se están metiendo los hinchas! ¡Auggeriano en el alambrado! ¡Ah, esto es inexplicable! ¡Pero un poco de calma! ¡Falta un montón! ¡Es inexplicable! ¡No, no! ¿Verdad? Más allá de que es un papelón, un mochorno Los hinchas de esto no entienden nada Los jugadores de River, pero le pegaron, los jugadores de River, pero le pegaron, inclusive la actitud era absolutamente amenazante, la policía tiene que actuar rápidamente porque esto es un absurdo, que se permita que esto ocurra más allá de la irresponsabilidad de estos que ingresaron a la cancha, pero fueron agredidos los jugadores de River. Pero en cuanto recordemos la jugada, ahí está, se rompe en la parte del alambrado, cae un cartel de publicidad, lo están trayendo casi como un escudo, con la intención clara de albedir, el partido continuaba, ahí llegó el primero, ahí hay un jugador al que le pega. El empujón a Rodrán, a Román le quiero decir, el empujón a Román, el jugador paraguayo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, final de octavo. No comprenden nada, pongan, pongan, les decía. Manzarelli, corta Ferrigro, que lo termina imagino, debe pasar por la cabeza de Juan José López, también de Cielinski, señoras y señores, se va a terminar la primera de los finales, los primeros noventas serán para Belgrano, lo observamos detenidamente al árbitro titana. Señoras y señores, se ilusiona al pueblo celeste, se ilusiona en la gente de Belgrano y del tirata cordobés, se preocupa Juan José López, aquí, el gigante al verde, acaba de ganar Belgrano, Belgrano, a los cinco minutos, a los veinticinco minutos del primer tiempo, abría la cuenta mediante un disparo, desde el punto de penal de Osvaldo César Manzarelli, a los cinco, pero del segundo tiempo, aumentaba la distancia Pereira, el jugante César Pereira para este, Belgrano dos, River suigro. Rodearon los jugadores de River. Hay inconvenientes, Oturuz. También rodearon los jugadores de River, el árbitro. Está metido Campodónico también, está ávido, intentando separar. Están muy nerviosos los jugadores de River. La broca con Campodónico, insultaba el pasar. Baidana ya parece calmar las aguas con Carlos Olave. Si algo le faltaba a este bochorno, que acabamos de vivir como saldo de una de las peores noches que ha vivido el fútbol del argentino. Ha ganado Belgrano de Córdoba, dos a cero. Ha ganado bien. Gracias. 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 Gracias.